Oye, vamos con Rebeca de Alba y es que ayer la periodista Inés Moreno, que es una periodista muy reconocida, es una periodista muy seria y que últimamente es muy popular en redes sociales, sobre todo en TikTok, pues dijo que Rebeca de Alba y Humberto Zurita están estrenando romance. Están estrenando. Están estrenando muchísimo con los rumores. Que lo aclaró aquí en Juárez. Aquí lo aclaró, porque de repente una persona del público le gritó, ¿dónde dejaste a Humberto Zurita? En un concierto al que tú fuiste. En un concierto, ajá, y entonces ella volvió y le dijo, ¿a qué Humberto? ¿o qué? No, aquí está mi marido, aquí está mi marido, eso es lo que dijo, poniendo muy en claro. Entonces ahora se dice que es Rebeca de Alba. Ahora mira, yo de chismoso me fui a checar si se siguen en Instagram y si se siguen mutuamente. Humberto sigue a Rebeca, Rebeca sigue a Humberto. No dicen nada a eso, aunque hay una cosa, siguen a muy poquita gente, sobre todo él sigue a 151 personas. Dentro de esas 151, está Rebeca. Y como dijo Mijares, ¿de dónde pudo salir el chisme? Pues de Inés Moreno. La reconocida periodista. Sí, la periodista. Entonces, posiblemente sí. Ahora mira, pues es un poco el tipo Cristian. Güera, ¿no? ¿Por qué Cristian? Ah, Cristian del de Verónica. No, 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 Cristian Bach. Entonces, sí se parece un poco en la elegancia. Ajá, ¿no? Rebeca de Alba también es igual de elegante, se ve también como con mucho sentido del humor, igual que Cristian Bach. O sea, sí son como medio... Cristian Bach tenía sentido del humor. Sí, era divertidísima, dicen. Divertidísima. Y entonces, sí tienen como... Porque, a ver, la mayoría de las personas eligen un prototipo de hombre o de mujer. En este caso, sí encaja con el perfil que le puede gustar a Humberto Zulita. Pues sí, sí andan muy bien porque jamás va a haber escándalos y jamás va a ser pleito público porque Rebeca es... O sea, es una dama, ¿no? Y es como de la edad que tenía Cristian, ¿no? Cuando se fue, o sea, cincuenta y tantos. Ándale. Ajá. Humberto es más... Humberto va ya para los setenta. ¿Setenta? ¿Sí? ¿A poco? Sí, sí, Humberto ya va para los setenta años. O sea, a poco los ejerce mi Humberto. Pero Rebeca, entonces andan los cincuentas. Entonces, bueno, pues, si hay romance, qué bueno. Que sean muy felices, qué bonito, que viva el amor y ya. Ah, mira, qué padre. Acá me están aclarando lo de los cuadritos del calamar. Dice Zaira Yadamira, no, pero tú ser estás tonto. El cuadro era el... Bueno, eso me acuerdo. El cuadro era el supervisor, el triángulo, los soldados y el círculo, los trabajadores. Pues, leí mal, porque según yo, el triángulo era el más aspiracional y era el que estaba en la punta del cuerpo. Bueno, aclarado el punto, muchas gracias, Aire. La cierta es que la serie es un cañonazo. Y que tiene tantas referencias y tiene tantas cositas que comentar, que entonces es divertido comentar, porque como que tiene mucho de dónde rascarle, ¿no? De ser cierto, pues, que vivan los novios, hacen linda pareja. Rebeca y Humberto nos dice Norma Andrea. Sí, está muy bonita la pareja, la verdad. Oigan, ahora, hablando de posibles parejas, también se dice que Paola Rojas podría estar en noviazgo con Beto Cuevas. Ahorita nos dijeron que ya lo desmintió. Ajá. Sí. Sí. Ahí, 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 ahí. Allá va. Allá va. Y entonces, resulta que sí, que Beto Cuevas ya desmintió. Beto dijo que no sabe de dónde sale el chisme del rumor, pero que no hay una relación con Paola. A Paola también le inventaron un romance con Emanuel Palomares. Todos los que van al programa de Paola dicen que eran, ¿no? Sí, pues es que, mira, es joven, guapísima, la verdad, muy guapa la mujer. De milagro que no la han relacionado con alguna de las netas. Oye, es enorme. ¿Qué? ¿La has visto alguna vez en personal? No, jamás. Esa es altísima, bueno, yo soy un hobbit, pero ella es altísísima, te lo juro. Yo cuando la vi me quedé así de... Dos metros. Oh, my God. Pues yo creo que casi ya con tacón, yo creo que casi. Pues andaba con Saga, imagínate Saga, sí, mide los dos. Ajá. Y no desentonaba. Muy, muy alta. Y ¿sabes qué? Muy agradable mujer. Porque pese a que siempre ha sido de buena familia. Fifi, digamos. Fifi, fifi. Fifi, y entonces siempre ha tenido dinero y todo, y no súper sencilla, ¿eh? Ajá. Encantadora, Paola Rojas. Paola ya está vieja, dice princesa. ¡Ay, qué feo comentario! Ah, pues entonces, ¿dónde nos dejas a los demás? ¿Qué es eso? No, no, no. Está en su mejor momento, Paola. Pues sí, está feo. Que andaba aquí en Juárez hace unos meses, no sé qué vino. ¿A poco? Eh, no. Saludos, 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 yo no he visto el juego. No, qué, pues. Del calamar, dice Alberto. Es que te digo a poco y dices no. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Bueno, ahí está entonces. Mira, Normandrea nos mandó un super chat, 30 besotes. Hola, Norma. Y bueno, no nos puso comentario, pero ahorita te leí. Norma, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues no, no hay romance. Ahora, ¿sabes que también me extrañó de Beto Cuevas? Que dijo que no quiere regresar con la ley, con el grupo, porque con ellos no es feliz. Ah, pues entonces que no regrese. Que con ellos no es feliz y que. Personas extrañas hablan de quién fui. Ajá. Pues bueno, es que a veces pasa. En esos grupos. Igual que Alicia. A veces hay ambientes muy tóxicos. Alicia Villarreal. Tampoco. También le fue tan mal con los del límite. Oye, ¿qué viste? Mira, es que de veras los años. Hace algunos años, millennials y centenials, igual los millennials tampoco saben. Hace algunos años, mi licha Villarreal, Alicia Villarreal, ajá. Y este, le compuso una canción a Arturo Carmona. Donde, pues prácticamente le faltó, este, escupirle, ¿no? No más. La canción la cantamos todos y era dedicación a Arturo Carmona. Y es el gran clásico de Alicia Villarreal, no nos hagamos. Te quedó grande la yegua. Exacto. Donde hablaba de que ella lo mantenía, de que le faltaba, le faltó hombre, le faltó. No, ya saben. Que ni a los niños les pagó el hospital cuando algo así le decían. Mi pobre Arturo Carmona, en aquel momento centenials, lloraba. Y la verdad es que estaba muy afectado. Porque además se volvió un clásico, como lo dice Jesús. Pues total que ahora, ¿cómo han pasado los años? Que Cruz Martínez, actual marido de Alicia Villarreal, se ha vuelto socio con Arturo Carmona. Se volvieron socios, hicieron rueda de prensa juntos y van a hacer una serie de conciertos donde Arturo es el empresario y Cruz es el talento. Pero es que, es que, es que el problema era con Alicia en la, cuando le compuso la canción, ni siquiera existía Cruz en el panorama de Alicia. Pues sí, pero uno no esperaría que justamente el marido ahorita de Alicia Villarreal. Pues tú, porque eres chuchenchen. No, 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 no. Tú eres boomer. Tú eres boomer. Pues así las cosas.